29 de mayo del año 2022 día domingo según las palabras de mi gran amigo al cual amo y quiero carlos alonso juárez el caminante dice así los venezolanos queríamos cambio y nos ha tocado tener que cambiar de país colombia hermanos todos menos él porque petro es chávez qué tal están fabulosas y fabulosos tengan muy buenas tardes cuando en mi país ahora mismo son las 2 y 10 minutos 7 y 10 minutos de la tarde aquí en el reino unido cuéntenmelo todo no me oculten nada sin anestesia pues yo espero que estén pasando un domingo maravilloso sé que estaría pensando sé que me estaba echando de menos porque tengo tiempo que no hago contenido para todos ustedes fabulosamente hablando fabulosas y fabulosos pues bueno aquí estoy de nuevo hoy es domingo y son las elecciones en estos momentos están realizando las elecciones en colombia lamentablemente según los pronósticos quizás tal vez probablemente hay muchas posibilidades de que los colombianos cometan el gravísimo error que hacen 22 años cometieron muchos venezolanos venezolanos que se dejaron llevar por el odio se dejaron llevar por la inconformidad se dejaron llevar por una ideología por un 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 sistema el cual el cual les lavó el cerebro el cual los embaucó en un camino de destrucción de miseria de pobreza de corrupción de anarquía de serse de de agresión contra la libertad y creo que eso es lo que está a punto de pasar en colombia si en la primera vuelta o si quizás tengan que ir a la segunda vuelta incluido el candidato petro lamentablemente señores la idiosincrasia suramericana es una idiosincrasia tozuda terca y me atrevería a decir que no todo el cien por ciento pero si la mayoría de los suramericanos tienen mente retorcida olvidan muy pronto y no son de las personas que cuando tropiezan una vez dejan de ir por ese mismo camino para no tropezar ellos vuelven a caminar por el mismo sendero para seguir tropezando seguir cayendo y sin tener un mínimo un ápice de aspiración aspiración de salir y no volver a caer en el mismo error hay que trepidar como lo dijo una vez carlos andrés pérez en el siguiente vídeo vamos a ver lo que yo creo que ya todos sabemos pero que no queremos entender ni aceptar ni reconocer tenemos que trepidar para poder saber o para poder entender el error que en un pasado cometimos me emocionas la sola idea petro gustavo petro ex miembro del desaparecido movimiento guerrillero m19 fidel castro ayudó al m19 en muchas de sus intervenciones en colombia e incluso hay que decirlo en cuba se entrenaron tropas del m19 se me ocurrió lanzar la frase patria socialismo o muerte expropiese planta de electro soldado valencia expropiese quince centros de reciclada y chatarra expropiese yo les encanta la palabrita nicolás bueno aquí está la rabo de cochino voy a poner aquí expropiese yo no nací en una generación expropiese que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana estamos como peor algún día yo siempre he dicho algún día